Buenos días a todos, saludos desde DX en España. Y para comenzar, como digo, quiero presentar. El doctor Parwana se graduó de médico hace 36 años. Se graduó en la Escuela de Medicina de las Fuerzas Armadas en la India y ejerció 14 años como médico general. Además de eso, fue director médico en Glaxo durante los años 86 a 92. Fue médico de emergencias en Libia, donde sabemos que había una guerra. Fue además director de un hospital, el Hospital HPSM en Haryana, India. Estudió medicina holística porque vio que necesitaba hacer algo diferente y se hizo especialista en medicina holística desde el año 2002. Tiene un doctorado, un PhD en medicina alternativa en el año 2006. Así que su conocimiento sobre la medicina es impresionante. Y no solamente sobre la medicina, sino en diferentes áreas. Y realmente es un gran honor, un gran placer tener hoy con nosotros al doctor Parwana. Así que, bienvenido. I've been practicing medicine for the last about 28 and then 46 years. He practicado medicina aproximadamente por los últimos 46 años. Initially, 28 years I was practicing modern medicine. Hello, Betty. Inicialmente trabajé con la medicina tradicional por 28 años, con la medicina alópata. But for the last, more than 18 years, I have given up, almost given up alopathy. And now I'm practicing holistic medicine or alternative medicine. Pero desde el año 2002, realmente he abandonado la medicina alópata y me he dedicado prácticamente en mi totalidad a la medicina natural. La razón por la que esto ha ocurrido es porque yo mismo tuve problemas de salud hace 25 años y tuve que buscar una solución para mis problemas de salud. Y para este problema no hay solución en la medicina moderna o en la alopatía. Y para este problema no hay solución en la medicina. Pero nada me pudo ayudar. Mis dedos empezaron a deformarse. En enero del año 2002, alguien me presentó a DXN. Y por supuesto tuve mucha curiosidad porque para mí yo no entendía como lo que tenía DXN realmente podía ayudarme a mí con mi problema de salud. Así que después de como médico ponerme a estudiar sobre la base científica que tenían los productos de DXN, me di cuenta de que había una gran oportunidad con nuestros productos y comencé a utilizarlos. Y utilizando los productos de DXN, mis manos y mis dedos comenzaron a mejorar. Y después de que vi este efecto en mí, decidí adoptar los productos y ayudar a la gente y tratar a la gente con los productos. Después de muchísima experiencia con los productos, me di cuenta de que los productos tradicionales, las medicinas, no pueden curar a la gente. La única forma que tu cuerpo se puede curar es por tu propio cuerpo. Así que desde entonces, yo comencé a hablarle a todo el mundo que el cuerpo humano es el mejor doctor que existe en el mundo. Y yo sé que es muy difícil para vosotros y para mucha gente entender cómo puede ser que tu cuerpo, usando tu cuerpo humano, pueda ser tu mejor doctor. Te voy a dar dos ejemplos muy sencillos de cómo ocurre esto. Cuando uno te enfermas, vas al médico. El médico te prescribe medicamentos. Esos medicamentos suprimen el problema por algún tiempo. Pero realmente no curan el problema. Supongo que una persona se traslada a otra parte del cuerpo. Así que lo que ocurre es que el problema se traslada a otra parte del cuerpo. Cuando uno se trata de un pecado en la piel, el pecado se vuelve así. Cuando tenemos un corte en la piel, vemos que la piel se vuelve como esto. Cuando uno va al médico, va al cirujano. Lo que el cirujano hace es que unen los dos ejemplos de la piel. ¿Y qué es lo que hace el cirujano? Realmente une una parte de la piel con la otra. Y entonces lo que hace es que le cose unos puntos. Y el médico le dice, ven después de diez días, que lo que vamos a hacer es quitarte los puntos. Y después de diez días, cuando el médico le dice, ven después de diez días, que lo que vamos a hacer es quitarte los puntos. Y realmente lo que tenemos que pensar es, ¿fue el médico el que unió el tejido o realmente fue el cuerpo el que lo hizo? Lo que el médico, el cirujano, ha hecho es que solo ha traído los dos dedos juntos. Lo único que hizo el médico fue dejar que la piel estuviese junta o los dos pedazos juntos. Y stilt them so that the body can cure it, the body can heal it. Así que lo único que hizo el médico fue unir el tejido, pero quien realmente, con unos puntos, quien realmente lo logró ese efecto fue el propio cuerpo. Sometimes what happens is, when the doctor inside the human body, when it is sick. Así que muchas veces lo que vemos dentro del cuerpo humano es que cuando estás enfermo. Y vemos como esos puntos se abren, el cuerpo o el tejido se vuelve a separar. Because the doctor in the body is sick and he cannot heal it. Lo que ocurre en esos casos es que si el doctor que hay en tu cuerpo está enfermo, entonces no puede producir una sanación o una cura. I will give you another example. Te voy a dar otro ejemplo. Supposing a person gets a fall and some bone breaks. Vamos a suponer que una persona tiene un accidente y se ha roto unos huesos. One goes to the bone specialist, the orthopedic doctor. Vas al traumatólogo. The orthopedic doctor pulls these two pieces together. Lo que hace el traumatólogo es que coloca estas dos piezas juntas. And then applies the plaster. Y entonces aplica una, algo que los une. And then it tells to the patient, you come after six weeks, we will open this plaster. Y entonces después de ponerle una escayola, lo que dice, ven después de seis meses, perdón, de seis semanas, y te vamos a quitar esta escayola o yeso. Y después de seis semanas, cuando vemos que el médico le retira ese yeso o escayola, vemos que los huesos se unieron. Realmente tenemos que plantearnos, ¿quién fue el médico o fue tu propio cuerpo? Lo único que hizo el traumatólogo fue unir estas dos partes del hueso y colocarle algo para que no se moviesen. Pero realmente el doctor que tienes dentro de tu cuerpo es el que pudo regenerar estas células y hacer que los huesos se uniesen. Y lo he visto también en mi práctica médica, muchas veces después de seis semanas, vemos que cuando le retiras la escayola, todavía los huesos no se han soldado. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el doctor que tenemos dentro de nuestro cuerpo está enfermo. Así que estoy seguro que con estos dos ejemplos podéis entender fácilmente que el cuerpo humano es nuestro mejor doctor. ¿Cómo y por qué es el mejor doctor? ¿Y por qué es el mejor doctor? Es el mejor doctor porque el cuerpo se ha encargado de tener un sistema inmunitario en el cuerpo, que es el que es el mejor doctor para nosotros. ¿Quieres compartir el doctor? Sí, sí, por favor. Y 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 por favor. Now to tell you about the body, let me start how the human body starts. Vamos a hablar un poco de nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona nuestro organismo? The building block of the body is the cells. La parte inicial de nuestro organismo es parte de las células. Y las células del cuerpo tienen un poder muy tremendo, muy impresionante. Las células del cuerpo pueden ser vistas a través de un microscopio. Las células solamente pueden ser vistas a través de un microscopio. Son tan pequeñas. Pero realmente tenemos que ver como esos organismos tan pequeños, como cada célula, en cada instante, tiene millones de funciones diferentes. Electrical and chemical functions. Tiene funciones eléctricas y funciones químicas. And lots of cells that come together to make something which is called tissues. Y realmente cuando todas esas células se juntan, forman tejidos. And there are lots of tissues that come together to make organs, like the heart, lung, stomach, etc. Cuando los tejidos se unen, forman órganos, como el corazón, como el hígado, como los pulmones, etc. And many organs combined together, they make a system of the body, like digestive system, respirator system, cardiovascular system. Y muchos organismos, cuando se juntan, entonces crean sistemas dentro del organismo, como el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, o el sistema digestivo. And all of these systems together, they make the human body. Y todos estos sistemas juntos hacen el cuerpo humano. The various systems in the human body are nervous system. Y los sistemas del cuerpo humano son el sistema nervioso. Circulatory system. El sistema circulatorio. Digestive system. Sistema digestivo. Endocrine system. Sistema endocrino. Exocrine system. Sistema exocrino. Muscular system. Sistema muscular. Skeletal system, like bones. You sorry, urinary system. Es genético, como los huesos. Then skeletal system. El sistema urinary. And reproductive system, means ability to produce children. El sistema reproductivo, que tiene la habilidad de reproducirnos como seres humanos. And the most important, the immune system. Y el más importante, el sistema immunológico. He comparado al cuerpo humano con una máquina. The human body is the best machine in the world. El cuerpo humano es la mejor máquina en el mundo. You see the functioning of this machine. ¿Ves cómo funciona esta máquina? This is the brain. Este es el cerebro. This brain has got many compartments. Eye, ear, IT department, nervous department, electrical department, and everything. El cerebro tiene diferentes compartimentos. Vemos que tiene el departamento de electricidad. Tiene el departamento motriz. Tiene diferentes departamentos que hacen que... Then these are lungs. Estos son los pulmones. Estos pulmones funcionan de esta forma. This is the heart. Este es nuestro corazón, que bombea sangre. Y para que esta máquina funcione, necesitamos alimentos. The digestion starts in the mouth. Así que las reacciones comienzan desde la boca. Then food goes to the stomach and many juices come into it. La comida llega a nuestro estómago y muchos jugos gástricos hacen que se procese. After the digestion is completed in the stomach, the food is sent to the intestines, where more processing takes place. La digestión es completada en el estómago, los alimentos siguen pasando al intestino delgado. Perdón, sí, delgado. From the intestine, useful things are sent to the liver and waste is discarded. Correcto. Pero entonces, parte de estos medicamentos y toxinas van al hígado y en ese órgano se desechan toxinas. The liver takes out the various nutrients, like fats, carbohydrates, vitamins, and puts them, stores them for later use. Nuestro hígado lo que hace es que toma las sustancias que necesita y elimina las toxinas que no necesita. And then from the liver, all these nutrients, through blood, they are sent to all the cells of the body. Y desde el hígado tomamos entonces nuestros nutrientes y los distribuimos a todo nuestro organismo. Así que, esto es lo que hace que contribuyamos a nuestra salud durante los años. Y esta máquina tan perfecta hace que funcione nuestro organismo sin pararse ni un solo instante durante toda nuestra vida. Así que, de esta forma podemos entender que para que funcione de la forma apropiada, necesita ayuda. Y la mejor forma que podemos cuidar nuestro organismo es con la alimentación y nutrición adecuada y con un buen ejercicio. Para que nuestro cuerpo sea el mejor doctor del mundo, tiene tres funciones diferentes. Lo primero es la biointeligencia. Lo que hace es que tiene la habilidad para reconocer las toxinas dentro del organismo. Y después de que esas toxinas son reconocidas, entonces tenemos la phagocytosis, que es la que tiene la habilidad de poder captar y eliminar a estas toxinas. Y después de que estas toxinas son absorbidas por nuestro organismo, entonces a través de un proceso que se llama chemotoxic, es donde eliminamos las toxinas. Entonces, ¿cómo se llama chemotoxic, que es la medicina? Así que, cómo se llama chemotoxic, ¿cómo se llama chemotoxic? ¿Cuáles son las causas? Pero, desafortunadamente, debido al estilo de vida moderno, nuestro sistema inmune o el doctor natural ha estado gradualmente y constantemente deteriorando sobre los años. Sin cuidarlo como debe ser. Hay muchas razones para esto. Pero los importantes son que vivimos en un ambiente que está saturado con una gran cantidad de diferentes toxinas. Y esto es lo que está afectando nuestra salud a través del agua, de los alimentos y del ambiente. Y, por supuesto, todo esto en el proceso hace que esté deteriorando a nuestro curador natural, que es el sistema inmunitario. Así que cuando tenemos un problema de salud, lo que hacemos es que vamos al médico. El médico nos prescribe, por supuesto, medicinas. ¿Y cómo funcionan esas medicinas actualmente? Funcionan de una forma específica sobre la enfermedad. Para los hepatitis, hay una enfermedad diferente. Para los problemas de la fibra, hay una medicina diferente. Para los problemas de la fibra, hay una medicina diferente. Cuando vemos que, por ejemplo, para un problema de hígado hay una medicina particular. Cuando tenemos un problema del corazón, tenemos una medicina particular para el corazón. Si tenemos un problema respiratorio o de alergia, vemos que hay medicinas específicas para cada una de estas patologías. Y estas medicinas solo supren el problema, son simptomáticos, pero no curan el problema. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que una persona está sufriendo de problemas de dolor en el estómago. Puede haber cientos de causas que estén produciendo este dolor estomacal. Pero lo que la medicina moderna hace es que solo supresa esa dolor. Pero lo que hace la medicina moderna es que lo único que logra es suprimir ese dolor. Pero realmente aquello que está originando el problema sigue estando allí. Y cuando te dan medicina moderna, lo que tienes también son una cantidad de efectos secundarios. Y cuando nosotros empezamos a combinar drogas, vemos que hay interacciones entre las mismas que lo que hacen es dañar a nuestras células. Y demasiada medicina moderna lo que hace es que afecta a nuestro sistema inmunitario. Hay un doctor muy reconocido en la medicina moderna que es el doctor Alan Granberry. Y lo que decía es, yo como médico jubilado, puedo honestamente decir que a menos que tengas un serio accidente, la mejor oportunidad que tienes de vivir una edad avanzada es si evitas a los médicos, si evitas a los hospitales y aprendes sobre nutrición, sobre medicina natural, sobre hierbas y otras formas de medicina natural, a menos que seas suficientemente afortunado para tener un naturópata disponible cerca. Prácticamente todas las drogas son tóxicas y están diseñadas únicamente para tratar los síntomas y no para curar ninguno de ellos. Ahora, esto es importante. Estas medicinas modernas son diseñadas solo para tratarse los síntomas y no para curar ninguno de ellos. Y la parte más importante, la que destaco, es que la medicina moderna solamente está diseñada para tratar los síntomas y no para curar ninguno de ellos. Y este es un famoso autor, Aldous Huxley, que ha escrito cientos de libros, que es Aldous Huxley. Y lo que dice es que la ciencia médica ha hecho un gran progreso que realmente es muy difícil que haya dejado a ningún cuerpo saludable. La salud es realmente, hoy en día, algo muy raro de encontrar. Aunque la ciencia médica ha hecho muchos avances, nosotros vemos hoy en día como la salud, en términos reales, se ha vuelto algo muy, muy extraño. Y como la ciencia médica, realmente aún con todos los avances que ha tenido, realmente cada día lo que está siendo incrementando es la cantidad de personas enfermas y de problemas médicos. Y en respuesta a eso vemos como el mundo está buscando alternativas a los sistemas de medicina tradicionales y lo hace a través de la medicina holística, un enfoque integrado para realmente mejorar a través de los alimentos. ¿Qué significa la medicina holística? ¿Qué significa la medicina holística? ¿Qué significa la medicina holística? Lo que significa que no estás tratando específicamente el hígado o el corazón o los pulmones, sino que estás tratando a todo el cuerpo de una forma integral. Y si lo hacemos de una forma integral en la que nosotros combinamos la medicina holística con la medicina moderna, vamos a ver una cantidad de beneficios. Lo más importante es que las hierbas naturales han descubierto los investigadores modernos cómo tienen un poder curativo que había sido un misterio hasta ahora y un gran potencial. Hipócrates, que es conocido como el padre de la medicina moderna, siempre decía que las fuerzas naturales son la mejor forma de curar cualquier enfermedad. La verdad es que las hierbas naturales son las que sepan que las hierbas naturales son los que sepan que las hierbas de una medicina. Hay remedios disponibles para casi todas las enfermedades. Y realmente tenemos que entenderlas. y tenemos que la fitoterapia es el uso de plantas y extractos a través de plantas para propósitos hipocrita decía la famosa frase 400 años antes de cristo haz que la comida sea tu medicina y una cosa de lo que decía hipócrita es que realmente podías prevenir muchos problemas de salud si incluidas hierbas medicinales en tu consumo alimenticio diario tomas edison a very famous center y excel tomas edison también un científico muy conocido por todos decía el doctor del futuro no tratará más el cuerpo con drogas realmente lo curará y lo le dará la prevención con nutrición dentro de todas estas hierbas medicinales se ha descubierto como los hongos realmente son la comida o los alimentos con más poder que tienen un gran valor en nutricional y que además son considerados uno los mejores alimentos que existen hay aproximadamente 38 mil variedades de diferentes hongos conocidos en el mundo hay aproximadamente 38 mil variedades de diferentes hongos conocidos en el mundo pero dentro de todos estos realmente se ha descubierto que hay algunos especialmente que han llamado la atención de los científicos a nivel global y que han investigado mucho más allá y son los que voy a mostrar ahora la medicina potente a través de hongos la medicina potente a través de hongos os voy a mostrar lo voy a mostrar el ganoderma lucidum reishi and also known as linsi vemos como el ganoderma lucidum el reishi o el linsi conocido en diferentes países el ganoderma lucidum el reishi o el linsi conocido en diferentes países Codicep sinensis, also known as catapillar fungus Otro de los hongos realmente super efectivos es el Cordyceps sinensis. Erisium erinesius, also known as Linesmen. El Erisium erinesius, también conocido como Melena de León. Grifola frondosa, also known as Hen of the Woods. La Grifola frondosa, también conocido como Hen de las Raíces. Tramethys versicolor, also known as Turquiteil. También el Tramethys versicolor, que es el Turquiteil. Lentinola adults, also known as Shetate. Otro de los grandes hongos conocidos es la Lentinula edodes, que es el Shetake. Estos seis hongos son conocidos como de los más importantes y más poderosos dentro de la medicina natural. Después de mucha investigación sobre los hongos, se ha llegado a la conclusión que el mejor de todos es el Ganoderma lucidum. Y por eso es reconocido a nivel mundial como el Rey de las Hierbas. Esto es el Ganoderma lucidum. Esto es un Ganoderma. Este Ganoderma lucidum es supposed to have some spiritual power. Es el Divino Herb, que energiza la fuerza de la vida. El Ganoderma se le han dado, se le han atribuido diferentes capacidades, inclusive hasta a nivel espiritual, donde se decía que tenía una fuerza divina y que realmente te ayudaba, inclusive a nivel espiritual. I always keep it in my pocket. Siempre lo mantengo en mi bolsillo. It always gives it positivity. Siempre me da una energía positiva. En Japón es conocido como el Reishi y en China es conocido como el Linsi. En China, este hongo ha sido utilizado por los últimos 5,000 años. Así que puede ser que haya sido usado, inclusive por más tiempo, pero realmente tenemos registros que demuestran el uso del Ganoderma por lo menos, por los 5,000 años. Y realmente es conocido como el hongo de la longevidad y de la inmortalidad. Muchísima investigación se ha realizado sobre el Ganoderma y vemos cómo se han encontrado hallazgos súper importantes. Out of our research, it has been found that Ganoderma contains more than 400 active medicinal constituents. La investigación ha demostrado cómo el Ganoderma tiene más de 400 ingredientes médicos activos. Ganoderma does not work on any specific disease or disorder. El Ganoderma no trabaja en una enfermedad en específico o en un problema. Trabaja a nivel celular de la siguiente forma. The root cause of every health disorder in the body is the cells. Cualquier problema de salud en el cuerpo viene originado por las células. So Ganoderma starts working on the cells. The root cause. Así que Ganoderma comienza a trabajar a nivel celular que es la raíz del problema. First of all, it scans the body for the cells which are damaged. Lo primero que hace es detectar en el cuerpo. Hace un scan. And then it removes the toxins from the cells which is called detoxification. Después eliminan las toxinas del organismo a través de un proceso de desintoxicación. After removing toxin, it regulates the bioelectric and biochemical function of the cells. Después de desintoxicar, hace un proceso bioquímico de reorganizar el organismo. Y cuando estos tres factores hacen su trabajo, es en ese momento cuando las células se curan. And then the cell starts repairing itself. Así que las células en ese momento empiezan su proceso de reconstrucción. And finally the cell regenerates itself. Y finalmente la célula logra esa regeneración. In every person from whatever health disorder that person may be having, Ganoderma has only these five functions. Así que cualquier persona que tenga un problema de salud, si toma Ganoderma, va a experimentar todo este proceso. Hay muchísima investigación que demuestran cómo el Ganoderma, a través de diferentes procesos, logra curar a las personas y logra curar el organismo. Pero la más importante es la conocida como biointeligencia. Pero la más importante es la conocida como biointeligencia. El cuerpo humano tiene miles y miles de microbios que ayudan al cuerpo y que son necesarios para el funcionamiento adecuado de nuestros sistemas en el organismo. Pero al mismo tiempo también nuestro cuerpo está siendo atacado por cientos de bacterias y microorganismos que son dañinos o patológicos para nuestro organismo. Y esa biointeligencia es la responsable de reconocer cuando un microorganismo es uno que ayuda a nuestro organismo o cuando hay algunos que realmente nos están atacando. Una vez que esos organismos patógenos invaden nuestro cuerpo, entonces esa biointeligencia es la que va a encargarse de eliminar esos patógenos de nuestro organismo. Y cuando nosotros vemos a través de esta biointeligencia que cualquier enemigo, cualquier microbio enemigo ataca el organismo, entonces a través de los macrófonos, de los anticuerpos, de las células T o de las células B van a ser realmente removidos. Y cuando nosotros tenemos que esas células encargadas de defender nuestro organismo funcionan, entonces lo que hacen es que eliminan esas toxinas. Y lo hacen rompiendo a través de procesos químicos que realmente logran desecharse a través de las células. Tienen que ser eliminados del organismo y cuando son eliminadas del organismo hay ciertos síntomas que son síntomas reflejos. Así que lo primero que hace el organismo es identificar las toxinas. Las toxinas, como dije, son identificadas. Nuestro sistema inmunológico comienza a trabajar. Las toxinas son eliminadas desde nuestro organismo. Y eso causa síntomas en nuestro organismo que son conocidas como crisis curativas. Es muy importante entender estas crisis curativas. ¿Por qué es tan importante? Porque en mis últimos 18 años tratando pacientes con ganoterapia he visto muchas crisis curativas. Cuando la gente comienza a consumir los productos de Ganoderma. Así que empiezan entonces a aparecer estas crisis curativas y la gente lo primero que dice es que ha tenido efectos secundarios o que ha tenido reacciones negativas al Ganoderma. Y empiezan a consumir el producto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a descontinuar el producto. Dejan de tomarlo. Así que uno tiene que entender que estas enfermedades inflexiones son una reacción positiva del cuerpo a su propio problema de salud o enfermedad. Así que lo que tenemos que entender es que este resultado o esta crisis curativa realmente es una reacción muy positiva que ayuda a que nuestro cuerpo se cure de ese problema que está manifestando. Es parte del proceso curativo. Estos síntomas también son conocidos como efectos de oposición o síntomas de recuperación. En algunos libros de naturopatía son conocidos como crisis curativa. Que son una crisis que ocurren antes de que se logre la curación. Así que vemos que estos refrescos aparecen cuando las toxinas se acumulan dentro de las células del organismo. Hay síntomas temporales que realmente pueden durar de una a tres semanas. Cuando estos síntomas ocurren, hay diferentes cosas que podemos hacer, como combinarlo con medicina alópata. Y te voy a dar algunos ejemplos de estas crisis curativas, cómo se pueden manifestar. Podemos ver que hay enriquecimiento de los ojos. Podemos ver que hay lágrimas o lagrimeo. Vemos que también puede existir problemas de agua en la nariz. Podemos ver estornudos, tos, garganta seca. Podemos ver la lengua también seca. Podemos ver tejidos en la boca, úlceras en la boca, mal aliento. Podemos tener problemas de oído. Tenemos problemas de sudoración excesiva. Tenemos problemas en la piel, como erupciones. Podemos presentar diferentes problemas, inclusive en los pies, en la planta del pie, dolores de cabeza, vómitos. Tenemos problemas al orinar o orina de diferente color y con mayor frecuencia puede provocarse también la crisis curativa con diarrea o con constipación. Estos son algunos de los efectos que pueden ocurrir raramente, pero que pueden presentarse. Y ninguno de estos significa que esto sea un mal síntoma. Y cuando todas estas funciones del organismo están siendo completadas todo este ciclo, vemos como ese mejor doctor empieza a hacer su trabajo y empieza a lograr curar al organismo. Y el ganoderma no cura ninguna enfermedad. Lo único que hace es que ayuda a ese doctor que está dormido a realmente poder hacer su trabajo de una forma integral. Así que tu cuerpo, ese doctor, es el que cuida de todas las enfermedades y es el que logra ayudar a todos los problemas que presenta tu organismo. Así que este es el trabajo que fue asignado al organismo. Y cuando esto ocurre, nuestro organismo hace que sea el mejor peleador del mundo. Y cuando esto ocurre, va a poder cuidarse de cualquier problema de enfermedad que se presente en el cuerpo. Como os dije, en un principio he estado trabajando con ganoderma por más de 18 años. Y después de que pude experimentar con mis problemas de salud una gran mejoría, empecé a usarlo con mis pacientes. Empecé a combinar los productos de ganoderma con la medicina tradicional como una prescripción. Y a través de estos 18 años lo he hecho con miles de pacientes en cualquier tipo de enfermedad. No soy un especialista. Soy un especialista general. Soy un MEBS. Realmente no soy un especialista. Soy un médico que trata todas las enfermedades de una forma general. Pero yo he tratado con pacientes de corazón, con pacientes de estómago, con pacientes de cerebro, con pacientes de cerebro, con pacientes de cerebro, con todo tipo de pacientes. Pero sin embargo, aún como médico general, he logrado tratar problemas del corazón, problemas del estómago, problemas de los pulmones, problemas respiratorios, problemas de huesos y cualquier tipo de problemas especiales del organismo. Porque es este producto de la naturaleza que va a trabajar en el cuerpo. Así que gracias a este producto que conocí es lo que puedo ayudar a miles de personas. Así que a través de mi experiencia con miles de personas os puedo decir que mis resultados han sido maravillosos y he podido ayudar a muchísima gente en todos estos años. Os voy a compartir algunos testimonios. Algunos de los resultados más notables que he encontrado es en algunos problemas de salud como artritis. Asthma. En asma. Allergic conditions like sneezing, cough, cold, etc. En problemas de alergia como problemas de tos, mocos, resfriados y problemas de piel. Skin diseases. Problemas de la piel. Blood pressure high as well as low. Problemas de tensión arterial, tanto la tensión elevada como la baja. Kidney failures. Fallo renal. Digestive system disorders. Problemas digestivos o del sistema digestivo. Heart diseases. Problemas del corazón. Infertility. Infertilidad. Cánceres. Cáncer. Diabetes. Diabetes. Y esta es otra enfermedad muy difícil de tratar que es el pie diabético con problemas de cangrena. Many times, a person who is diabetic, he keeps on consuming medicines all his life. Muchas personas, cuando son diagnosticadas como diabéticos, tienen que tomar medicamentos por el resto de sus vidas. With those medicines, his sugar remains under control. Y lo que hacen esos medicamentos es que mantienen el azúcar bajo control. But sometimes, when such a patient gets some wound in the foot. Pero muchas veces, en nuestros propios alimentos, tenemos más azúcar del deseado. That wound does not heal. Así que, eso no lo podemos controlar. And in most of the conditions, the leg or foot has to be imputed. Así que, en muchas de las condiciones, hace que esto complique la situación de salud. Así que, hay una condición que ocurre como un efecto secundario muy conocido en los diabéticos, que es el pie diabético. During the last 18 years of my experience, I have dealt with hundreds of gangrene patients. En mis 18 años de experiencia con el Ganoderma, he tratado a cientos de pacientes con pie diabético. And they were told that their foot or leg has to be imputed. Y a todos ellos, el médico les había dicho que su pie tenía que ser amputado. I suggested them to try this nature's food. A todos ellos, les sugerí que probasen ese medicamento natural, el Ganoderma. And in many conditions, I would say about 80 to 90 percent, the amputation was not required. Y en una gran cantidad de casos, del 80 al 90 por ciento, logramos evitar esa amputación del pie. I'll show you one example here, one photograph. Y os voy a mostrar un ejemplo con una fotografía. It was about four and a half years ago. Fue, aproximadamente, hace cuatro años y medio. A lady of nearly fifty years of age. Y era una persona de quince años de edad. Was suffering from diabetes for the last about 13 years. Y sufrió... Perdón, la persona tenía... How old was the patient? Fifty, five, zero. Ah, era una persona de cincuenta años de edad, perdón. Y la persona sufrió diabetes por los últimos cuarenta años. Y tomaba insulina dos a tres veces al día. Y tomaba insulina dos a tres veces al día. Y tomaba insulina dos a tres veces al día. But in octubre 2015, her blood developed a ulcer. Pero en octubre del 2015 desarrolló pie diabético. Y el tratamiento tradicional médico no la iba a poder ayudar. Así que fue admitida en el hospital. She remained in the hospital for about three weeks. And finally, on 27th of November 2015, her relatives were informed that on 28th morning, the leg has to be amputated. All the preparations were made. Todo se preparó para hacer esa amputación. We don't see the picture, doctor. I'll just go. Okay. Somebody gave them information about me. Así que a ese paciente, alguien le dijo que el doctor Parduana lo podía ayudar. On 28th of November 2015, the operation time was 10 o'clock. Así que... Se había preparado todo para esa amputación. And they were from a place about 300 kilometers from my place. Así que ese paciente estaba aproximadamente a 300 kilómetros de mi casa. They ran away from the hospital in the morning. Así que fui corriendo para ese hospital en la mañana. And reached my clinic at 11 o'clock. Y llegué a las 11 de la mañana. Remember I told you before, her leg was to be amputated at 10 o'clock. Así que... Como os dije, estaba todo preparado para hacer la operación en la tarde. When she came, I saw the foot. It was like this. Cuando yo llegué, el pie estaba como esta foto que está escribiendo. This one from the inner side and this one from the back side. Esto era de lado y esto era de frente. I did not give them any false assurance that this leg will be saved. Así que cuando yo vi eso, dije, wow, está muy complicado. I told them clearly that this leg cannot be saved. Así que yo le dije, bueno, esto es imposible que se recupere y que vuelva a quedar normal. Pero yo lo que le pedí al paciente y a los médicos es que por lo menos le diésemos un intento al ganoderma antes de una amputación. Así que estuvieron de acuerdo y comenzaron a usar ganoderma. Después de pocos días, nuevo tejido comenzó a aparecer. Y después de un periodo de dos, tres meses, el tejido comenzó a aparecer. El tejido seguía apareciendo y apareciendo y creciendo. Y después de un año y medio, esto es lo que ocurrió. Vimos que se evitó una amputación y que su tejido estaba prácticamente curado. Y ahora esta mujer está caminando sobre sus dos. Y también ha dejado de usar la insulina. Y por supuesto, está muy agradecida al ganoderma. Y también dejó de utilizar la insulina. Y ese es el poder del ganoderma. Cuando tú utilizas el ganoderma de una forma rutinaria, de una forma diaria, se hace tu mejor aliado, tu mejor escudo, el peleador que tienes dentro de tu organismo. El ganoderma tiene muchísimas actividades antivirales. El ganoderma tiene muchísimas actividades antivirales. Y por esas propiedades antivirales, el ganoderma puede combatir enfermedades como inclusive el virus del SIDA. Y por supuesto, también puede ayudar e influenciar en diferentes tratamientos en diferentes tipos de virus. Y por supuesto, también gracias a su efecto curativo, puede ayudar en virus tan simples o complejos como el virus del herpes o diferentes virus. Y gracias a todos estos efectos que tienen sus ingredientes, es lo que hace tan fuerte para poder combatir contra tantos virus. Y estos días, coronavirus ha realmente asesinado el mundo. Y realmente, en estos meses, hemos visto como el coronavirus ha asustado a todo el planeta. Pero aquellas personas que utilizamos el ganoderma de una forma diaria, de una forma rutinaria, pueden decir esto a los virus. Podemos realmente ver cómo le hemos hecho esto al virus. Lo hemos mantenido al Estado. Ahora, la historia de la existencia de la humanidad. Así que realmente es una forma de mantener nuestro cuerpo balanceado y fuerte y fortalecido. Datuk Dr. Lin Xiaojin, realmente se dio cuenta del potencial de ganoderma desde los principios de 1980. Y se dio cuenta cómo podía mejorar la calidad de vida de muchísimas personas que tenían y estaban sufriendo de problemas de diferentes tipos de problemas de salud. En la naturaleza, ganoderma es muy raro, es muy raro encontrar la producción de ganoderma. Así que el Dr. Lin Xiaojin lo que hizo fue, antes de fundar la compañía, investigar de forma profunda por 10 años sobre el ganoderma. Desarrolló una técnica para cultivar el ganoderma. Y en esos 10 años, adicionalmente se hizo un experto en medicina alternativa haciendo un PhD, un doctorado en medicina alternativa. Así que fundó la compañía en 1993 con el sueño de poder servir a la humanidad y ayudar a millones de personas. Lo que hizo el Dr. Lin Xiaojin lo que hizo el Dr. Lin fue compró un terreno en un sitio libre de polución para poder cultivar el ganoderma en las mejores condiciones. Y he visitado esta fábricas seis o siete veces en Malasia. Y he visitado esta fábrica seis o siete veces en Malasia. Y yo mismo he visto cómo se producen los productos y de verdad es un proceso increíble. También sabemos que hay otras compañías que están produciendo ganoderma. Pero realmente el proceso de producción de ganoderma, de DXN, es único ya que tiene varias patentes y una es el proceso de cultivo a través del cultivo tisular. Y lo que tenemos seguro es que una de las mayores capacidades que tiene el ganoderma es que fortalece nuestro sistema inmune y eso nos puede ayudar a combatir esta gran amenaza global de el COVID-19. Todo el día estamos leyendo las noticias, estamos viendo en la televisión, que no hay cura para el coronavirus. La única solución que tenemos es fortalecer nuestro sistema inmunológico y mantenernos en la mejor condición de salud posible. Y precisamente esa es la gran ventaja y la gran función del ganoderma. Y el ganoderma viene en diferentes presentaciones, desde las cápsulas o el polvo que podemos consumir como suplemento diario, como café, como champú, como pasta de dientes, diferentes presentaciones. Y todas estas tienen un valor para nuestro organismo. Así que, por ejemplo, si vemos la pasta de dientes nos ayuda a todo lo que es la salud dental, el jabón nos ayuda en toda nuestra piel, cada uno de los productos es especial porque ayuda a parte de nuestro organismo. Y realmente cuando vemos que esta compañía empezó en 1993 con el sueño de ayudar a muchas personas y que hoy en día estamos presentes en más de ciento noventa personas. Y podemos ayudar no solamente la salud de muchísimas personas, sino también el bienestar de muchísimas familias a nivel mundial. Y realmente si vemos como estos productos están siendo utilizados en más de ciento noventa países por millones de personas, es porque realmente hay muchísimos beneficios en este producto. En mi familia, yo la llamo la familia DXN. En mi familia consumimos todos los productos para mantener la mejor salud, el mejor sistema inmunitario, y utilizamos todos para mantener y tener alejado a cualquier amenaza de salud. Así que cuando estuve en mi casa tenemos diferentes tipos de cafés, de té, de champú, de alimentos y los utilizamos realmente todos. Así que como decía anteriormente, el ganoderma es el mejor doctor que puedes encontrar en todo el mundo. Así que mi consejo y mi sugerencia como doctor. Haz que los alimentos y suplementos de DXN sean parte de tu dieta diaria para poder ayudarte y ayudar a toda tu familia. Use healthy food. Utilízalo y combínalo con comida saludable. Develop a strong and balanced immune system. De esa forma desarrolla un sistema inmunitario fuerte y balanceado. For prevention of health problems and disease. Y de esa forma vas a poder prevenir problemas de salud y enfermedades. When a disease comes in the body, it is very difficult to eradicate it. Así que cuando una enfermedad viene y ataca al organismo es muy difícil de erradicar. And it is very expensive. Y por supuesto va a conllevar muchísimos gastos. But preventing the disease from coming into the body is very easy. Pero si realmente nosotros nos enfocamos en prevenir las enfermedades para que no ataquen nuestro cuerpo va a ser mucho más fácil. One only has to understand it. Una cosa más que tenemos que entender. We have been reading from our classes in the schools. Desde que acudíamos a la escuela estábamos aprendiendo that prevention is better than cure. Que la prevención es mejor que la cura. From my experience of the last 18 years, I've added one thing to it. Pero de mi experiencia, en los últimos 18 años he agregado algo más. Prevention is not only better than cure, it is much cheaper. La prevención no solamente es mejor que la cura. Os puedo asegurar que también es mucho más barata. So friends, my best wishes to you for a healthy life. Así que amigos, mis mejores deseos para todos vosotros para una vida saludable. Thank you very much for giving me your time. Muchas gracias a todos vosotros por darme hoy vuestro tiempo. I'll tell you one thing from my experience of 18 years. Os voy a contar algo de mi experiencia de 18 años. Whatever I have talked today. Lo que he hablado en el día de hoy. If you give it a sincere thought. Si realmente hablas de una forma sincera. And make these products, health products, a part of your daily food. Y haces que estos productos, estos productos de salud sean parte de tu alimentación diaria. Your family will remain healthy forever. Tu familia va a prevenir problemas de salud para siempre. Te heredas completely hustando. Un cepillo seere todo jamie. Just kidding, sé de mientras amaremos. Pero bueno. Pablo se proyectó mucho más níteto, saludable problema. Si tu embarrassingás. 41 garras.